Hoy el verde entre la juventud es el partido político que protege a los animales, a la fauna, a la flora y entre la fauna que protege están sus dirigentes como Arturo Escobar o como el niño verde que son impresentables en cualquier lado y que aquí aparentemente están gozando de cabal salud.